Has atrapado mi amor Has conquistado mi corazón Enamorado estoy Soy tan feliz de ser tu amor Ahora me dices que terminó Lo que tuvimos no te importó Que solo fui tu juguete Solo un juguete, tu diversión Tu diversión fue mi castigo Tu falso amor acabó contigo Ten cuidado, tu diversión Algún día acabará contigo Ahora sí entiendo mujer Que tú jugaste con mi querer Que no tienes compasión Vives sin alma, sin corazón Ahora te digo que tonto fui De enamorarme contigo así Que solo fui tu juguete Solo un juguete, tu diversión Tu diversión fue mi castigo Tu falso amor acabó contigo Ten cuidado, tu diversión Algún día acabará contigo Algún día acabará contigo Tu diversión fue mi castigo Tu falso amor acabó contigo Ten cuidado, tu diversión Algún día acabará contigo Tonto, tu diversión Gracias por ver el video.